Recorre Arturo Núñez la Expo PIME. El gobernador electo recorre los pabellones donde se muestra la calidad de los productos tabasqueños. Villahermosa, Tabasco, 27 de octubre. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, en compañía de su esposa Marta Lilia López Aguilera, realizó un recorrido por los pabellones del séptimo foro PIME 2012, organizado por la Canacintra, en el centro de convenciones de esta ciudad capital. El mandatario electo pudo conocer la calidad de los productos que elaboran empresas en su mayoría 100% tabasqueñas y que tienen presencia en los mercados estatal y nacional. Felicitó al presidente estatal de la Canacintra, José Guadalupe Leal Corona, por la realización de este evento, que tiene como finalidad mostrar a los visitantes lo que Tabasco produce, una variedad de insumos y productos que elaboran pequeñas y medianas empresas, así como instituciones de educación media y superior ligadas al sector agroindustrial, industrial y de servicios. Núñez Jiménez visitó los pabellones donde recibió explicaciones sobre los diversos artículos y productos que ofertan los expositores, empresas mayoritariamente tabasqueñas, además de foráneas. Leal Corona dijo a Arturo Núñez que esta exposición es un loable esfuerzo de los organizadores, y aceleró que el séptimo foro PIMED 2012 enseña a los tabasqueños y a los jóvenes muchas de las cosas que se están produciendo en el Estado. Durante el recorrido por cada uno de los pabellones, los propietarios de las empresas expositoras saludaban a Núñez Jiménez y se tomaban con él la foto del recuerdo al término de cada explicación de sus productos de muestra. Cabe mencionar que esta exposición, que dura tres días, tiene siete años de realizarse en la entidad. También se destaca la participación de instituciones de educación superior en este séptimo foro que tuvo como sede el centro de convenciones de esta ciudad, donde Núñez Jiménez expresó que ver a jóvenes estudiantes en este evento es un claro ejemplo de que hay capacidad creativa, innovación de diseño.